Me dijiste nada, nada, podrás con nosotros nada Te la comiste con nata montada, mintiéndome a la cara Dios me ama, estoy viendo luces en la cancha Skype mama, con pancha en la cama enfondada Mi niñata, por ella grito a la Juan Par No more drama, no more drama El primer porro con el pana, los primeros kilos con el dana Cuántas jugadas, eh, cuántos trabajos a la espalda Los días pasan, tú estás siempre de jardala Los años se te van, siempre te veo encocada La vida se acaba, tú no estás haciendo nada Las horas no dan marcha atrás, como las palabras y las balas El mundo es demasiado pequeño para nosotros dos El mundo es demasiado pequeño para vivir tú y yo Mi mundo es demasiado pequeño para nosotros dos El mundo es demasiado pequeño para vivir tú y yo Toma, barra toma, igual de gorda que una litrona Yo por eso no soy mejor persona Pero te dejo las lobas chillando goma Sodoma y Gomorra sin goma El rey de la zona, sabe que merezco un diploma Zorra, te gusta que me corra entre tus testas de goma Pero yo no, nena, yo no La vida cambia campeona Pero yo no, nena, yo no Estás pasada como Madonna Pero yo no, nena, yo no Tu oferta poco tentadora Pero yo no, nena, yo no Si quieres te invito a un McDonald's En algún rincón de tu corazón aún hay mierdas mías Palabra Busca en el baúl Encontrarás mi firma El amor es la peor de las drogas La peor de los urnos Toxicómanos de esta mierda El mundo es demasiado pequeño Para nosotros dos El mundo es demasiado pequeño Para vivir tú y yo Mi mundo es demasiado pequeño Para nosotros dos El mundo es demasiado pequeño Para vivir tú y yo Para vivir tú y yo Para nosotros dos Demasiado pequeño Para vivir tú y yo Para nosotros dos Para vivir tú y yo